muy buenos días tardes noches amigos míos donde sea nuestras seguidores hoy vamos a hacerlo un remedio para la nuestras gallos despicados y nuestras canijas de nuestras aves y esas de utilización vamos a utilizar los remedios y próximos vídeos vamos a hacer la alimentación ahí tenemos la nuestra moledor tenemos la nuestra licuadora pica todo también podemos utilizar el rallador y tenemos el exprimidor de limón para naranjas utilizamos este exprimidor porque utilizamos bastante nuestra cocineta nuestra balanza para poder controlar bien tenemos nuestras envases que vamos a preparar las remedias que vamos a remojar nuestra comida ahí tenemos de todos los granos hoy vamos a hacer de este remedio a nosotros sirvió muy pero muy bien vamos a utilizar un cuchillo y una de cuchara y una de exprimidor de limón para por no rayar la nuestra mesa vamos a utilizarla una de tabla ejemplo utilizamos el envase así vamos a hacerle una preparación un poco pequeño es de manteiga de chancho o grasa de marrano o de ustedes como llaman su país ese es grasa de nuestra chancho y tenemos aceite de oliva tiene bastante complejo verde y ese es un buen antibiótico también azúcar vamos a utilizar sus minerales es un regenerador y para la curación de heridos aquí tenemos la ajo es un antibiótico también vamos a utilizar el limón para cicatrizante es es medido es es así cogemos la una cuchara así está tamaño de manteiga de chancho a veces nos dificulta eso porque es bien espeso después vamos a ponerle azúcar pasta de ajo si pueden utilizar la machacada etcétera pero muchísimas veces nosotros cuando machacamos o utilizamos la esta y utilizamos la esta para machacar y se va a darle líquido o como decir que con tiene de de ajo por esa razón y utilizamos la nuestra nosotros de ajo de pasta de 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 ajo en pasta ajo en pasta vamos a utilizarla más o menos mitad de nuestra cuchara este tamaño más o menos esta limpieza es muy importante es muy importante querer sin querer a veces se cae y después y después cuarta parte de nuestra cuchara o cuchara de pequeño aquí es de aceite de oliva aquí tenemos para indicar a ustedes un 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 o reconstruyendo, llamamos nosotros todas las minerales. Aquí se puede ver uno y dos cucharas de azúcar, ingredientes uno, dos, tres, cuatro y con los limones cinco ingredientes total y después cortamos dos limones. Después nuestro exprimidor. Para este tamaño vamos a poner solo un solo limón, porque hicimos la solo de una cuchara. Un limón. Y después dejamos su lugar. Después mezclamos muy bien. Si ven, azúcar va a derretar con la ayuda de limón y ayuda de aceite de oliva. Y de manteca de chancho o grasa de cerdo nos va a ayudarla a recuperar cantidad de grasa y cantidad de complejo B que tiene. Ahí va a quedar. Y después de esta, ponemos un lugar fresco más o menos un día y medio, dos días. Después es porque ahorita, este momento no tiene mucha constancia, ¿no es cierto? Pero nosotros sí dejamos un lugar fresco. Y después va a derretar toda la azúcar. Si pueden ver. Jugo de limón. Si pueden ver ahí. Ya está. Y después, ¿cómo vamos a aplicar esta? Pues es de muy, muy sencillo. Aquí tenemos un gallo. Zafar, ahí, ahí. No, no, no. Tú me das un gallo ahí. ¿Cuál puede ser? Aquí había un... Cualquier... Cualquier gallo ahí de madera. Ejemplo, nuestro gallo, sí, podemos echarle nuestro pico y de canijas. Es muy, pero muy buena. Y abajo de patas también suaviza sus escamas. Como escamas están abiertas una encima a otra la capa, por eso de abajo de escamas puede entrar la de ácaros o microbios o hongos. Esta hace una capa y no permite que crecele estos hongos. Y palmas de abajo de patas de nuestros gallos siempre mantenga suave. Otra más importante, cuando nuestro gallo bota la pluma, una capa de pico y también de escamas, también cambiando, porque son de mismo y... ¿Cómo se llama? De mismo composición tienen. Por esa razón, va a mantenerle sus canijas frescos y sus pico es desde muy fresco y muy flexible. No va a trizar. Digamos que trizado una vez cogemos y aplicamos suavemente tres veces el día. Y después, unas semanas y van a ver que pico está viniendo atrás, sano y salvo. Y en esta época debemos dar la proteína animal, ejemplo, huevo cocido entero. También es de pecutrín de Bayer. Cantidad de minerales que tiene. Es muy, pero muy importante. Y trigo cebado, pero de germinado, es de muchísimo mejor. Si pueden ver ahí, amigos, ya está poniendo como pomada, ¿sí? Esta, esta nos sirve mucho. Ejemplos de macheros, cuando cogemos nuestras... De crestones, de lugar de voladores o de rejones, utilizamos esta. Y después de cambio de pluma, nuestras aves, utilizamos esta antes de meterle pre-cuido. Porque después de cambio de pluma y de unos pollos que recién cogimos de machero, llevamos los voladores, hacemos el mismo procedimiento. Ahí queda, amigos míos. Con esta, con esta remedio, si pueden curar sus aves más rápido posible. Y después de topar los golpes que tienen, algunas molestias, algún herido que tienen, también pueden aplicar. No tienen ningún efectos secundarios. Esta absorbe, no absorbe la piel de aves porque no tiene poros. Pero si hace muy suave, ayuda a las escamas, ayuda a la pico, que no despican a nuestras aves. Pero una vez que despicado, o a veces tienen tacos, abajo de la pata. A veces tienen golpes de sus canijas. Con esta forma, si pueden evitar y con esta forma, si pueden curar las sus aves más rápido y más natural posible. Ojalá que sirve, amigos míos. Vamos a verle otro vídeo, explicarle todos los instrumentos que tenemos, nuestros hoyos, nuestros servidores. Vamos a hacerle remedios, vamos a hacerle comidas paso a paso para nuestros pollos, nuestras gallinas, nuestros gallos. Palabra mágica. Gracias por estar aquí. Sean felices. ¿Por qué? Porque lo merecen. Gracias.